Hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y sufreno se relaja y por supuesto vamos a continuar con esto que es Super Mario Galaxy vamos a irnos directamente a alguna otra galaxia por así decirlo así que vamos allá vamos a ver que tal nos va y bueno vamos a apuntar obviamente aquí la ponemos acá a la y bueno vamos directamente a la nueva que habíamos abierto en la vez anterior que vendrá siendo la nueva galaxia vamos a ver que tal nos va ahí nos vamos galaxia del reino de las abejas o el de reino de las abejas volar a esta galaxia bien perfecto vamos a ver como nos va ok como ya saben casi no hablo espero poder hablar un poco más en este video así que vamos allá dice Mario abeja revolución ok perfecto un bocadillo de atún a ver que dice este se vino al reino de las abejas la abeja reina nos gobierna ok 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 ahí está bien 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 ok 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 si se moja creo que van a ser presionados para revolotear vale ok 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 nos vemos en el organisation oigan ok dice el castillo está justo detrás de este muro las abejas nunca mienten uy uy vamos a ver cómo pasó esto qué no está mal no recuerdo si lo toca el agua desaparece la habilidad vale Vale. Muere. Ok. Una. Ok, perfecto. Vamos para... Ok. No sé por qué huyen así, pero bueno, es ok. ¿Qué dice? Hola, que necesito ser abeja, es cierto. A ver, de aquí voy a conseguir mucho. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, cabrón, eso debe de doler. Que dice, una de las ventajas de ser abeja es poder pegarnos al muro de miel, ok. Sí. ¡Gracias! 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 Ok. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice. ¿Quién eres? ¿Un doctor? Supongo. Doctor, necesito tu ayuda. Que no soy doctor. Soy un plumero. Bueno, exceptuando por el doctor Mario que acaba de salir. Tengo picazón por todo el cuerpo. Ok. Y hay que detenerla. Por favor, encuentra la raíz de este picazón real. Uy, uy, uy. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Divertido Divertido dentro de lo que cabe Vamos a ver que hay aquí Vale, no está mal Vamos a ver Ah, un puente Es como que me interesa mucho Hola, hola, hola ¿Qué dice? Hola, me llamo Rútulo Rútulo Si quieres escalar este muro Será mejor que me escuches Cuando te quedes agarrado a la pared Después de saltar o primera Para saltar desde el muro Ok, sí, ya sé cuál Soy CCC Así es fácil Así es sencillo Ok, ok Eso se pone En teoría Y era de esas cosillas de ahí que Y me dan Justo en el sombrero Genial No sé si sea un sombrero Pero parece un sombrero No sé my No sé si No sé No sé No sé No sé No sé No sé Eres mario arco iris, eres invencible, básicamente es un mario... de estrellita. ¿Qué dice este wey? Dice... ok, estos caras se han apodado en nuestro torreón, ¿vale? Quiero ver si se puede pasar por ahí, pero parece ser que no. Sí, sí se puede, sin necesidad de cualquier cosa. Muere. Un poco cruel de mi parte, pero bueno, eso es lo que hay. Uy, 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 ¿qué es esto de aquí? No, no, no. Ah, es ese. El de 6. Vende, 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 vende. Bien. Bastante fácil. Ahí está. Bien, no está mal, vamos bien, vamos bien. No he cometido tantos errores esta vez. Bien. Hay... Es el cabrón, ¿eh? Vente, 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 vente ¿Qué? ¿Así es fácil? Bueno A veces son sencillos, a veces Más complicados La verdad, están demasiado Sencillos, me lo preguntan a mí Ok, creo que vamos a dejarlos por aquí Cinco, vamos a ver si Falta todavía algunas Una nueva galaxia, bien Eh, guardar, sí, obviamente Ok, vamos a ver ¿Qué conseguimos? Vamos a dejarla así Ok, voy a dejarla hasta aquí Eh, la verdad Bastante cortito el video Estos primeros videos van a ser cortos Ya después los haré de Intentaré hacerlos de 40 minutos Así que, espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó Me gustaría que me regalaran un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto, cuando no Me dejan en los comentarios cualquier duda De sugerencia, aclaración Lo que sea Y bueno, eso sería todo Y nos vemos hasta el próximo video Bye, bye Bye